Tuvo duro, tuvo duro, tuvo duro Tuvo duro, tuvo duro Si, 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 vamos a darle otra Yo grabé esa vaina, loco Hasta yo la grabé, loco Que duro, loco, yo jure que tu ganaste ya Jure rápido se mata Hasta ¡Muy bien, vamos! ¡Diablo! Y me agarró el agarre. ¡No, muchacho! ¡Y estoy chida en un privado! ¡Pero mucho, no puedo! ¡Muy bien, no hay nada! ¡Me voy a hacer una espada! ¡Muy bien, no hay nada! ¡Muy bien, no hay nada! ¡No! ¡No tehalten mejor! No puedo dar una espada! ¡Pero no eras malo! ¡No hay nada! ¡No! ¡No teuftan mejor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A fullness! ¡Pero siempre! Hay un minuto. ¡Espan! ¡Nuestra vez por 100 lages! No, no la voy a perder todo. ¡Cajo! ¡Está bien! ¡Cajo! ¡Cajo! ¡Mucho! ¡No! ¡Mucho! ¡No se me asombra! ¡No se me asombra! ¡Añad! ¡No se me asombra! ¡No se me asombra! ¡No! ¡No! ¡Ten! ¡No se me asombra! ¡Diablo! Me da sofrir ¡Cabuto! ¡Diablo! ¡Por Dios! Estaba de un lado y se vuelve a parar ¡Diablo! 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 ¡No, no va a tener un arido! ¡No! ¡No, no va a ser! Se ubica a tiempo Mira, hay pila de gente, por ejemplo, que le gusta el... 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 Este tigre no se pega a la voz 3 veces más Si, mandando de Peekle, y yo cuando le dije ok Antes de cambio a Gogeta, cambio a Gogeta, cándelo, cándelo Te voy a enseñar el Dramatis Finisade O... Vamos a jugar, vamos a jugar, te lo enseño después Ok Ah, pero yo lo he visto aquí por ahí Los dos, ellos lo hacen el tope Lo hacen si gana Gogeta y lo hacen si gana el otro Gogeta Son casi iguales, pero... Tiene una diferencia ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Buenísimo Un ahí seguido ¡Vale! 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 ¡No se ve! ¡Vale! 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 ¡Diablo, te veo la buena! Me gusta este juguete duro, loco. Después de la fecha que tú me diste con este juguete, porque a mí me empezó a gustar. Sí, porque fuiste tú que me diste una fecha con este juguete y yo dije, diablo, yo te voy a gustar este jugador. ¿A ti te gusta pegar esa mierda? Este guaman, yo vi un combo de este Gohan, loco. Diablo, que le quita el 100% de la vida. Yo me quedé loco. No me lo hicieron a mí, pero lo vi en YouTube. Hablaste del combo porque pensé que tú me agarraste. ¡Diablo! 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 Pero pasa que todo es mucha gente en Lione. Y te pasa eso y te entiendes a mi hijo que es el Jai y te hace el level 1. Y cuando tú ven acá te cuentas, el tipo que la vive. Mímano no se sigue a veces con esa baño. Y cuando vienen a hacer cuenta le chupan que es level 3 y sabes. Kiko. Más frutuano, más frutuano. si yo no lo se usa tanto es para mirar el lego con 35 uno de los más bacanos por eso